Hola, empezamos con el tema número uno, TIC y sociedad. Nos hemos encontrado con el surgimiento de una sociedad fundada en el conocimiento, donde las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, nos replantean el papel que desempeña la educación en esta transición social. Los actores educativos seguimos explorando las funciones, implicaciones y consecuencias del uso de las TIC en la educación superior, abriendo también espacios para el diálogo y la reflexión que se enriquecen en la práctica cotidiana. La incorporación de las TIC en educación va más allá de las herramientas tecnológicas. Se encuentra con una construcción didáctica y la manera como se pueda fomentar un aprendizaje significativo. El logro de integrar las TIC en educación depende de la habilidad del líder educativo para estructurar un ambiente de aprendizaje diferente. Errores frecuentes reducen las TIC a aquella herramienta que permite acceder y transmitir información sin ningún cambio en los ambientes tradicionales. La diversidad de escenarios, contextos y tendencias en la educación en la actualidad imponen nuevos roles al proceso formativo, lo que implican retos para el profesional del futuro y las instituciones encargadas en su formación. El aporte de las TIC es la flexibilidad, adaptación a un entorno cada vez más cambiante, que demanda construcción de conocimiento y que permite formar personas con competencias personales y profesionales idóneas para dar respuesta a la demanda de un contexto cambiante. Las nuevas tecnologías TIC pueden suministrar los medios para la mejora de los procesos de los IES para la gestión de los entornos educativos pertinentes, facilitando la colaboración entre pares, el mundo laboral y contribuyendo a superar las inmensas desigualdades sociales, fomentando su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa y equitativa, dependerá en gran medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, futuros agentes de cambio del Perú.